Bueno pues aquí empezamos esta serie de vídeos en la ciudad de Logroño, que es la capital de la Rioja. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya vamos a salir por lo que es la carretera circular de Logroño. Aquí más adelante hubo unas obras que realmente nos hicieron variar un poco la ruta. Porque desde aquí se accedía a la A12, que es donde íbamos a ir en principio, pero bueno, nos desviamos un poco y luego ya retomaremos la carretera principal. ¡Suscríbete al canal! En la A12, la llamada autovía del Camino Santiago. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y pues bueno, después de muchas vueltas, llegamos a Grañón, que es nuestra destinación. Un pequeño pueblo, el último de La Rioja, allá del Camino de Santiago. Y ya está. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete!